Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La información en Mapuchito Noticias da cuenta de que a los 65 años falleció Hilda Slitter. Ustedes recordarán que fue una dirigente de la Unión Cívica Radical que ocupó cargos en la Municipalidad de Viedma, entre otras cosas fue presidenta del Consejo Deliberante precisamente de la capital provincial. Sus restos fueron velados este mediodía en la Sala A de Cacela y luego trasladados al cementerio local. Recordemos a aquellos que la conocimos que cumplió una destacada labor, repito, en el Consejo Deliberante, también fue secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Viedma, y era una de esas militantes que el radicalismo contaba con alguien que defienda íntegramente la ideología de la Unión Cívica Radical, lo que marcó un camino, una etapa, una defensa de los intereses de Viedma. Bueno, me parece que tempranamente, así como partió, y ya no la tenemos entre nosotros, también creo que tempranamente se alejó de la vida política alguien que le podría haber brindado mucho más a Viedma y quizás su trabajo no fue reconocido. Esto lo digo y corre por mi cuenta, porque aquellos que conocimos a Ilda Slitter sabemos de lo luchadora, lo honesta y su trabajo incesante, el beneficio de la Unión Cívica Radical, y cuando le tocó ocupar cargos importantes en la Municipalidad de Viedma lo hizo con el mismo empeño, el mismo esfuerzo y la misma actitud con la cual defendía los intereses de la Unión Cívica Radical. Una mujer íntegra, prueba que, lamentablemente, repito, tanto en la vida, haber partido a tan temprana edad es una verdadera lástima, una verdadera pena, y también de la vida política se fue cuando quizás se la debiera haber buscado desde la Unión Cívica Radical, porque sabíamos que su integridad era alguien que los viedmenses valoraban y respetaban. Pero bueno, el radicalismo de aquel entonces, de hace tiempo atrás, como en muchos casos lo viene haciendo ahora, parece un barco a la deriva y va chocándose con cuanto iceberg se encuentra por las calles de la ciudad, con lo cual no cambiarían mucho esa línea de pensamiento de los últimos años del centenario partido. Una lamentable pérdida, la de Ilda Slitter. Saludamos de aquí a su familia, los acompañamos en este difícil momento que les toca transitar, alguien que siempre estuvo dispuesta para la prensa y a pesar de que muchas veces pensábamos diferente, o nuestra condición de radicales nos hacía ver al centenario partido de manera distinta, siempre fue basado en el respeto y también valoramos el afecto que nos prodigó siempre, siempre, con esa forma de ser que tenía y que valoramos y la recordaremos por siempre.